En directo a todo color aquí en nuestro canal de YouTube El día de hoy haciendo aquí un video Utilizando nuestro teléfono móvil Nuestro celular Así que vamos a hacer la prueba A ver si estamos todos listos Con un móvil ahí para ver si nos están siguiendo Estamos directamente aquí para todos ustedes En este canal de electrónica del profesor Guillermo Orozco Ahí está Ismael Torres, un saludo Y a toda la gente que nos ve y nos sigue Muchísimas gracias Estamos directamente transmitiendo con el teléfono celular Ya que el día de hoy no quisimos usar la computadora Y estamos haciendo todo esto Viéndoles también a las personas que nos están acompañando Julián Rosas, Jorge Vélez Y pues a toda la gente que nos sigue Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya prácticamente iniciando un nuevo año de trabajos Esperando que para todos ustedes Esto sea de su completo agrado El día de hoy lamentamos mucho también La situación que está pasando todo el mundo Hemos visto ya que algunos compañeros lamentablemente Pues ya no nos han acompañado Y es debido a la situación tremenda que está pasando Pero pues como dicen por ahí El show tiene que continuar Y nosotros mientras tengamos oportunidad Vamos a estar aquí para todos ustedes Y bueno pues el día de hoy Estamos empezando nuevamente Una historia más De nuestro curso Estamos viendo cursos De electrónica Que estamos montando para todos ustedes De manera completamente gratuita Saludos para Gustavo Flores Para Pedro Y toda la gente que nos está viendo Muchas gracias Pedro Bonilla desde Los Ángeles, California Daniel García Este Entonces Pues El año pasado Nos quedamos con Electrónica práctica en los transistores Clase 23 Y hoy vamos a dar algo De la clase 24 Así que Les pido de favor Que si ustedes No han llevado apuntes Llévenlos desde ahora Y busquen en nuestro canal En nuestras listas de reproducción Las clases anteriores Para que se pongan al corriente Les hemos dado también a ustedes Todo el tiempo Para que se pongan al corriente En sus prácticas Y a todos ustedes Les quiero agradecer Porque me han mandado fotografías De algunas de sus prácticas Que están llevando Tenemos pendiente Un resumen De la última práctica Que se realizó La última práctica Que se realizó En el curso De electrónica práctica En los transistores Nosotros le dimos El nombre De Ahora verán Aquí la tengo Anotada Fue Fue en la práctica 9 El transistor bipolar Como sensor de presencia Esto El transistor bipolar Como sensor de presencia De voltaje directo Positivo y negativo Ajá Esta fue la práctica 9 La última vez Que nos vimos Estuvimos con esta Con esta práctica Y realizamos Las conexiones Y la verificación De funcionamiento Esta práctica 9 Por ahí anda Roberto Rubén Ardi Saludos Presente Desde Argentina Esta práctica 9 Algunos ya la hicieron Trabajar Les recuerdo Que para Las personas Que de pronto No entienden Electrónica básica Fundamental Es necesario Pasar a veces A conocer Los componentes Primero Y luego entrar A un curso Como este En donde ya Estamos en Un nivel Un poquito Más avanzado Digamos Es como un nivel Intermedio Nuestro curso Porque de pronto Hay veces Por ejemplo El mismo compañero Roberto En un mensaje De Whatsapp Me preguntaba Que si había Relevadores De mayor voltaje Yo les comento Hay relevadores O relays De diferentes niveles De voltaje De 6 De 9 De 12 De 24 De 48 Hasta de 100 voltios Pueden encontrar Relevadores También Hicimos por ahí Una explicación De la diferencia Entre tierra Y Y voltaje Directo Negativo Todo esto Lo hicimos Y Les pido De favor Revisen Sus apuntes Que ustedes Deben tener De las clases Pasadas De acuerdo Entonces Yo les explicaba La simetría Y por ahí En una de nuestras Clases Mostré Este diagrama En donde Se observa Claramente Que tengo Un transformador Que me da Un voltaje Completo Y dos voltajes Medianos Digamos A la mitad Y se observa En otro esquema Que yo tomo La derivación Central Del transformador Para ocuparla Como tierra Si Y luego Obtuvimos El más BCC Y el menos BCC Para tener Positivo Y negativo Si está Correcto Entonces Así Obtuvimos Nuestra fuente Por ahí También En el grupo Hubo quien Nos dijo Oiga Y por qué No le metieron Resistencias Para bajar Por ahí Algún voltaje Yo no les puse Resistencias Porque aquí Lo que queremos Es obtener La mayor cantidad De corriente Y además Era para Tener un voltaje Positivo Y un voltaje Negativo Con el afán De que estos Voltajes Interfirieran En nuestro circuito De protección Y provocaran La activación Del transistor Tanto como Un positivo Con negativo Entonces Después ya Hicimos esta Que sería La parte Más importante De nuestro circuito Esta parte Que están viendo En este momento Aquí Si Vamos a ver Como Súbele por favor El brillo Allá Tu teléfono Estoy haciendo pruebas Ahorita Permitiendo esta clase En vivo Este Y lo estamos Viendo Con nuestro Teléfono Móvil Con el celular Aquí En este momento Y Quisiera yo Ver Ahí A Carlos Delgado Desde España Este Jaime Hinojosa Desde Cancún Y toda la gente Que nos está saludando Muchas gracias Créanme Los estamos viendo Pero estoy Viéndolos Con el móvil Si Porque Este La computadora La PC Definitivamente Ya no nos quiso Entonces Esto que estoy mencionando Ya lo vimos El año pasado En las clases Anteriores Y teníamos Un driver De RELAY Y aquí La parte Del sensado El punto Este Este El punto De aquí Que es La punta De la S En donde Nosotros Decíamos Que iba a llegar O va a llegar El audio O sea Por aquí En ese punto Llegaba audio Pero si el audio Venía Con voltajes Ya sea Directo positivo O directo negativo Estos transistores Lo iban a detectar Este voltaje Y Lo que van a hacer Es El Q El Q2 Si detecta Un voltaje Directo positivo Se cierra Y me manda A tierra Y me Termina El driver De RELAY Para apagar Mi bocina Y si El voltaje Directo Que sale de aquí Bueno Que llega por aquí Fuera negativo Porque el audio Viniera contaminado El que detecta Sería este Que trae montaje Base común Y Provocaría Lo mismo Provocaría Que mi Mi tierra Hiciera aquí Un movimiento Con el transistor Y mi voltaje Negativo Traspasara Y llegara Aquí a la base Provocándome El corte Del diver De RELAY RELAY Haciendo Ya en esta ocasión Les dejo De tarea Que ustedes Formen su resumen De funcionamiento Y que nos hagan favor De mandarnos Las imágenes Correspondientes Si lo pueden hacer Adelante Como les quede Después En otra clase Compartiré A detalles El resumen Completo Para que ustedes Lo cotejen Lo vean A ver si le atinaron Bien A lo que Íbamos Planteando De acuerdo Pero Pero eso Ya es tarea De ustedes Ustedes Se supone Que para este entonces Ya vieron Esa clase Ya hicieron Su práctica Espero que les haya quedado Bien claro Lo que les estoy ofreciendo Para que No haya lío Con este circuito Pero hoy Es otro año Hoy es otro día Y Entonces Vamos a dejar Pendientes Para la otra sesión El resumen De De la práctica Nueve Lo dejamos en tantito Para empezar ya Con la práctica Siguiente Porque lo que queremos es Nuevas cosas Si Vamos a ver Este Los estoy leyendo Si algunos de ustedes Tienen alguna inquietud Pásame una hoja de reciclo Por favor Este Los voy a estar Este Leyendo Los voy a estar Este Aquí Atendiendo Si Hoy 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 Es día 23 de enero 23 de enero Y estamos en vivo En directo A todo color Si Si hay algún comentario Por favor Ahí Mi querida Carmelita Me está haciendo favor De llevar ahí Este Pues Los comentarios Porque Pues estamos Haciendo historia Hoy Que estamos Empezando Nueva clase Vamos a comenzar Entonces Esta va a ser Nuestra práctica Ya pasamos La práctica Nueve Vamos a comenzar Con el título Del día Por favor Si tienen por ahí Alguna libreta Háganme el favor De anotar Porque también Les vamos a proporcionar Algún diagrama Práctica Número Diez Práctica Número Diez Ya Ahí vamos Bien Carmelita Ahí dice Pedro Zamora Buenas tardes Cosme Buenas tardes René También Desde Santiago De Chile Desde Santiago De Chile Muchas gracias Por seguirnos En vivo Práctica Número Diez Vamos a poner Aquí Probador Probador Dinámico Probador Dinámico Del Transistor MOSFET Canal N Probador Dinámico Del Transistor MOSFET Canal N Esta clase Se la Dedicamos A todos Aquellos Compañeros Que desde Hace años Nos están pidiendo Un probador Dinámico De MOSFET Henry Coria Miguel Teo Y René Muchas gracias A todos Por seguirme Anoten Por favor Probador Dinámico Del Transistor MOSFET Canal N Ya Hemos tenido En nuestro Canal De Youtube Por ahí Algunos Videos En donde He probado El MOSFET Pero Sinceramente Esos videos Si están buenos Pero este Está mejor Porque Es una Como Como saben Ustedes Cada vez Mejoramos Cada 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 vez Que damos Una clase Mejoramos Nuestras recetas Verdad Nuestras formas De hacer las cosas Aquí Tengo yo Un transistor MOSFET Este MOSFET Canal N Que tengo aquí Es de la matrícula IRFZ44 Voy a tratar De acercarme A él Denme un segundo Porque como Les repito Que estoy con el celular Luego me complico Un poco Más que nada Por el enfoque Pero ahí está Ahí se ve Mira clarito Se ve su matrícula IRFZ44 N Buenos días Profe Bendiciones Dice Johnny Quintero Este Y también Jan Manuel Bien IRFZ44 N Ahí está Ya lo ven Este es el MOSFET Que tengo en este momento Es un transistor MOSFET Este es la primera vez En nuestro curso Es la primera La primerita vez En nuestro curso Que hablamos De esta De esta categoría De transistores No hemos Hablado antes Del transistor MOSFET Es la primera vez Dentro de nuestro curso Como tal Bien Antes de empezar Con el MOSFET Saludos para Eni Moto Desde Ecuador Perdón que Te rompa yo la clase Para mandar los saludos Pero es que me están llegando Y como es primera clase Del año También para José Elber Si Desde Perú Saludos Este Pásame por favor El móvil Para que vean Que si es cierto Porque luego me dicen Algunos que estamos Inventando Gente No 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 Aquí no inventamos A nadie Ahí están Vean ustedes Los compañeros Francisco Silva Y toda la gente Johnny Quintero Y toda la gente Que nos ve Muchas Muchas gracias Nos estamos Nos estamos saludando Este Les decía yo El MOSFET El MOSFET Viene a ser Un transistor Que ya tiene también Muchos años Y que viene A Substituir Por decirlo así A nuestro Antiguo amigo El transistor bipolar Mientras que El transistor bipolar Sigue utilizándose Pero Básicamente Podemos decir Que el MOSFET Es una versión Mejorada Del bipolar Ahora No significa Que el bipolar Deje O vaya a dejar De existir Sino que Es Una versión Distinta Si eso es Lo que quiero decir Nosotros tenemos Porque conocemos Al transistor BC 547 Que es este Pequeño Lo Con él Estuvimos trabajando En las primeras Partes De nuestro curso Este MOSFET Vendría siendo Pues Un tiburón Y este Vendría siendo Un charalito Para que me entiendan Ustedes Este Es más veloz Es Para mayor corriente Este Tiene Tiene Una Un trabajo Mucho más fuerte Más pesado Si Y este Pues no Este es Más sencillito Es Es más veloz Camina O sea Etcétera Son muchas características Que yo podría mencionar Acerca de De la diferencia Pero Especialmente Hay una cosa Que debemos recordar Nosotros Teníamos Anteriormente En el transistor Bipolar Vamos a poner aquí Terminales Terminales Teníamos En el bipolar Vamos a poner aquí Terminales Bipolar Y acá Le vamos a poner Terminales Mosfet Sergio Varela Por allá Andando también Y Víctor Álvarez Terminales Acuérdese Que si usted Quiere Puede Recomendarnos Y puede Compartir Este video Si le gusta Con sus amigos Y si no Con sus enemigos Miren Terminales Del bipolar Eran Base Luego era Colector Y luego Era emisor Ajá Pero Ahora Le estamos Diciendo a usted Que hay un Transistor Llamado Mosfet Mosfet Y Por esa razón Saludos para Sergio Antonio Rivera Y segundo Miguel Ahora Mosfet Tiene en lugar De base Una llamada Gate Con puerta O puerta Y luego En lugar De colector Una llamada Draín Sería algo Similar Y en emisor Algo llamado Source Entonces Aquí hay una diferencia Porque este Transistor Mosfet No va a tener Base Colector Emisor Como lo Tenía El bipolar El bipolar Tenía Base Colector Emisor Ahora El bipolar Tenía Dos polaridades Era NPN O PNP Mientras que El Mosfet No es bipolar Hay Mosfet Que es para Canal N Y también Hay Mosfet Para canal P Entonces Vamos a poner aquí Donde dice Práctica Número 10 Probador De negocio Del transistor Mosfet Pero este Es para Canal N Tendremos que hacer Después La práctica 11 Que es Probador Dinámico Del transistor Mosfet Para canal P Ajá Son dos Probadores Dinámicos Cuando digo Probador Dinámico Me estoy refiriendo A puesto en marcha Si No es una prueba Con multímetro Es una prueba Puesta en marcha En donde nosotros Tenemos que Montar El transistor Con una carga Y hacer que Trabaje Y hacer que Deje de trabajar Para poder Revisar El funcionamiento Correcto Entonces Esto sería Como la equivalencia De las terminales La equivalencia En lugar de decir Base Decimos Gate En lugar de decir Que tengo un colector Ahora tengo un Rain Y en lugar de decir Tengo emisor Tengo un source Si También Nosotros Saludos Ángel Ruiz También Les tenemos Las letras Por ejemplo Antes era Base Con la letra B Colector Y emisor O sea Era B, C, E ¿No? Y ahora no Ahora lo que tenemos Nosotros Va a ser G De gate También llamado Gatillo ¿Por qué se le llama Gatillo? Porque es por Donde se dispara El transistor Gate Gatillo Drain O drenador Y source O fuente G, D, S Esas serían Las terminales Ahora De nuestro MOSFET Yo tengo que Comenzar así Porque es Lo equivalente O sea El gatillo O el gate O la puerta Equivaldría A la base Este Colazo Feliz año nuevo Dice Un placer Estar con ustedes Saludos a Daniel Colazo En Argentina Drain Drenador O drenaje O drenaje Es colector Aquí Ajá Y emisor Emisor O fuente En este caso Sería como En nuestro Source Como nuestra Fuente Ajá Así que En inglés Source Fuente Drain Drenador Drenaje Drain Double Drena Y gate Fuerta Así sería En el caso Del MOSFET Sus Una comparación Si Vamos a decir No es lo mismo Exactamente Pero puedes decir Que son Que Equivalentes No Equivale Equivale A Si O sea Las terminas Equivale A esto Nada más Para que te quede Claro Por favor Ahí en tu Libreta Ahora Todo depende También Del tipo De transistor MOSFET Con el que Trabajes Recuerda Puedes bajar La hoja De datos Y saber Según su hoja De datos Que tipo De transistor Tienes Y observar Verdad En la hoja De datos Observar Como están Sus Terminales Saludos Desde Albuquerque Para Juan Gabriel Maya Dice En España Nos ve Entonces No todos Los transistores Van a venir Idénticos Si Usted Tiene que ir A buscar La información Vía internet Y encontrar Sus terminales Por ejemplo Este que nos voy a mostrar Aquí Esta hoja De datos Dice Para esta matrícula Que tengo aquí Que es La 1 Gate La 2 Drain Y la 3 Source Así Así como viene El símbolo Pues también Es distinto No es el clásico Símbolo Del bipolar Entonces Este Es distinto Estamos hablando De un transistor Que es La revolución De la tecnología Porque Cambió Para siempre El funcionamiento De la electrónica El MOSFET Y ahora Y ahora Ya hay Versiones Mejoradas Después del MOSFET Nació otro También Llamado IGBT O sea Hay diferentes Diferentes Tipos Pero Hoy 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 Estamos empezando A hablarles Del transistor MOSFET Este MOSFET Es el transistor Conmutador Por excelencia El que se encuentra En las fuentes De alimentación El que se encuentra En las pantallas El que se encuentra En los amplificadores El que se encuentra Prácticamente Hoy en día Gobernando La conmutación Gobernando El funcionamiento De nuestras fuentes De alimentación También llamado Conmutador También Utilizado En los inversores En el aire acondicionado En las lavadoras De ropa Parecido En el caso De las lavadoras De ropa Se ocupan En las fuentes De alimentación Conmutadas En los Blu-rays En los DVDs En los Xbox En las computadoras En las Motherboards En los teléfonos Celulares Este Prácticamente El MOSFET El MOSFET Es el transistor Predominante Ok Por eso era tan importante Llegar a la práctica Número 10 Y entender Que lo que vamos a hacer Es un probador Dinámico De transistores MOSFET Canal N Y para esto Lo primero que tienes De saber Es que es otro Tipo de transistor Que no es bipolar O sea que no Vas a encontrar Las lecturas Que conocías Antes Que además Hay canal N Y que además La práctica 11 Sería canal P Y que además Sus terminales Se llaman Gate Drain Y source O gate Puerta Algunos Les llaman Gatillo Insisto Nada que ver Gatillo Con gate Nada que ver Pero el gatillo Se le llama gatillo Porque se dice Que por ahí Se dispara El transistor Drain Y source Son las terminales Que tiene Y hay canal N Y también hay canal P O sea que es de una sola polaridad No es bipolar Como el otro Que tenía Este Dos Dos polaridades Vamos bien Quiero saber Si vamos bien Si vamos entendiendo bien Por favor Para que me manden Sus comentarios Aquí en el chat Si todo va bien Voy a poner el teléfono Nuevamente Para verle Sus comentarios Más recientes Si estamos entendiendo Estas primeras Veinticinco minutos De clase Vamos viendo Lo que me van poniendo Aquí Vamos a ver Ok Este Pedro Potela Desde Venezuela Este Me estoy preguntando Para que me ayuden A ver Si Ángel Ruiz Sé que todo bien Este Si hay alguna duda Por favor También aquí mismo Me pueden decir Oye Tengo esta duda Con respecto A lo que estoy hablando Si no me vayan a decir Ah si Fíjate que tengo Un TV Chasis Son y que No 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 Estamos hablando De la clase De ahorita De lo que estoy Explicando Porque es muy importante Muchísimas gracias Roberto Rubén Nardi Quise que todo va bien Hasta ahorita Ok Bien Entonces David Gabriel También gracias Buenas tardes Ahí vamos viendo Lo que me van colocando En el chat Yo estoy aquí Para todos ustedes Ok Bien Ahora Vamos a la siguiente A la siguiente Lámina Con la siguiente Oca Es que ustedes No saben Lo que es hacer Un programa en vivo Tener que Estar Haciendo Y preparando Mucho material Pero queremos Que ustedes Estén a gusto Que estén Bien Que estén felices Y sobre todo Que entiendan Lo que estamos Haciendo Entonces El transistor MOSFET El transistor MOSFET El que estoy diciendo Que es canal N Ustedes Por favor Apréndanse bien Apréndanse bien El símbolo Que les voy a Proporcionar En Inishti Inishti Momentum Si Esto Es Importantísimo La flecha Y hacia donde Apunte Usted va a hacer Para hacer el símbolo De su MOSFET Una especie De L Invertida El cual Va a ser Nuestro gatillo Esta parte Va a ser Nuestro gatillo Si Y luego De que usted Tiene Esta parte Así Usted va a hacer Tres rayitas Aquí Mira Una Otra Y otra Tres Rayitas Esto estaba Bastante fácil Vamos Luego de que Usted tiene Sus tres rayitas De la parte De arriba Va a sacar Una pata Que va A salir Así Hacia arriba Ahí está Luego De la de abajo Hace Exactamente La misma cosa Va a ser así Para abajo Ahí está Vamos bien Y luego Aquí es Donde viene La flechita La flechita Va para en medio Entonces Aquí la ponemos Va a quedar Aquí La flechita Va a quedar Aquí Fíjate bien De donde Estamos Y de aquí La vamos a Conectar Con la pata De abajo Y ahí Lo que estamos Observando Es un MOSFET Canal N Este símbolo Nada más Lo que le hace falta Es un Círculo Es decir A este Simbolito Lo que hacen Es ponerle Una Rueda Como decía La canción Hágale una rueda Tajuana Porque ya empezó A bailar Esa morena Cubana Te va a hacer Hasta sudar Mira Entonces Ahí está Ahí está Ahí está Si usted Lo ve así Si usted Lo ve como Lo estoy viendo En este momento Esto era un Círculo Oficialmente Yo no lo hice Totalmente redondo Porque no me interesa Ahorita Nomás quiero que Entiendas Que el símbolo Es así Esta pata Sería El gate Yate Yate Gate Si Luego acá El de acá El de aquí arriba Esta sería Por ejemplo La número uno La uno Y esta sería La número dos Sería En este caso El Draín Y esta de acá La número tres Sería el Source Este es el símbolo Del Del MOSFET El símbolo clásico El símbolo Rápido El símbolo Sencillito Pero 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 Hay veces Que en algunas hojas De datos Puede ser Que venga Otro Otro Este Símbolo O tenga Una mejora O tenga Un diodo A veces Aquí aparece Un diodito Pues este En paralelo No siempre Lo va a traer Vean Vean Aquí no Aquí no se lo puse Pero aquí Este por ejemplo Vean aquí Lo trae Vamos a Vamos a ver Si alcanzan a apreciar Hay un diodito En paralelo En otros Va a traer Un diodito Como una especie De zener Alguna cosa Aquí En esta parte Pero Insisto Ahorita No Lo estoy Figurando Esto ya es Dependiendo El transistor Pero Lo que Si me interesa Que quede Claro Es Que en este Caso Si Esta forma Que tiene Y el Símbolo Que aparece Aquí Este Es La flechita Presta Mantenimiento De automóvil Por favor Para buscar Rápidamente Con él Una información Si tiene Conexión A internet ¿Verdad? Entonces Este Lo estamos Viendo Este Dicen Aquí Lo están Siguiendo Ahorita Les continúo Viendo Pero Si tú Buscas En internet IRF Z44 Z44 N Que sería El que Tengo yo Ahorita Y te Buscas Las imágenes Y te Buscas La hoja De datos La puedes Descargar Por supuesto Que sí Y vas A encontrar Que es un Transistor MOSFET Este Transistor IRF Z44 Lo traen Mucho ¿Sabes qué? Los amplificadores De car audio Ahí lo hemos Encontrado Varias veces En los amplificadores De De car audio Y también Tiene su Este Su ¿Cómo se llama? Su característica De cuántos Voltios Y cuántos Este Cuántos amperes Trabaja ¿Sí? Déjenme ver Si lo puedo Descargar Con este Otro móvil Que lo estoy Sacando ahorita Aquí Para Que ustedes Lo puedan ver Déjenme Intentar Descargar Este Datasheet Porque Han de saber Que yo ahorita Este Estoy transmitiendo Con mi móvil Entonces De pronto Este Estoy ocupando Otro móvil Este De mi esposa Para poder Abrir La hoja De datos Y ver Que nos Dice Miren Ustedes Aquí Aquí Dice Este Dice Esto Mira N Channel Y aquí Hay una Cosa En Enhancement Y luego Dice Aquí Ah Porque hay Transistores De Enriquecimiento Y de Empobrecimiento Se llaman IRF Z44 Aquí me salió La del NS IRF Z44 NS No se Si alcancen A verlo Y luego Acá abajo Nos dice Que es Canal N Y Nos dan Como están Las condiciones Del empaque Gatillo Denador Surtidor Si Este Las Configuraciones Si Ahorita me salió Este Pero Miren ustedes El símbolo Vean El que me salió A mi Ahorita Que me salió Que además Trae Un diodo Acá arriba Y como unos Diodos Zener Aquí abajo Pero La base Del símbolo Que yo les mostraba Es la misma Vean O sea Lo que me interesa Es Esto Ajá Ok Ahorita voy a buscar A ver si encuentro El original Que yo Que yo quería Pero Vamos a A ver Ustedes pueden Buscar la información Del IRFZ IRFZ 44N A mi me salió El NS Puede Tener Acuérdense Que A veces Por una Letra Cambia No Alguna cosa Pero Ustedes Lo pueden Rastrear A lo que yo Quiero llegar Que ustedes Ahora Vayan Y busquen Información En internet Sobre Los Transistores MOSFET Y se van a encontrar Aquí tengo IRFZ44 Vamos a buscar Si Es el que tengo Yo aquí IRFZ44 Trae una N Y el que Yo bajé Traía NS Entonces Yo quiero El que Nada más Trae la N Voy a volver A intentarlo A ver Si me Aparece Si me Aparece Y se los muestro Para que ustedes Lo vean Y más adelante Se los hago Llegar Si quieren No hay Ningún Ya lo encontré Aquí con el teléfono Este Motorola Y vean Aquí Este Ya me Apareció IRFZ44 N Y no trae La S Y dice Aquí Vean Ustedes El símbolo Gatillo O gate Drain Source Y la flechita Apuntando Hacia el gatillo El El triangulito Y me dice Que soporta Un B D SS Que significa Voltaje Drain Source O sea El voltaje Con el que Trabaja Este Máximo Es de 55 voltios Ya viste Y Una corriente De drenador Dice aquí Y de Corriente Drain Máximo De 49 Amperes O sea Mucho Mucha Mucha Corriente Entonces En este Caso También Tiene Un Valor Resistivo De Digamos Ofrece Un Valor Resistivo Cuando Está En Encendido De 17.5 Milio Muy Muy poquitito El encapsulado Que yo tengo To 220 AB Y aquí Están Sus ratings Que tiene Aquí abajito Esta la voy a Descargar Ahorita ya la Descargo Y se las mando En el grupo De Whatsapp De Whatsapp Para mis Alumnos Que me están Siguiendo Ahí en el grupo De Whatsapp De Whatsapp Ahora Ojo con esto Porque aquí en los parámetros Dicen De la corriente Dice Pulse Drain Current Y Hay una corriente Muy alta Si pero Esas corrientes Que Pareciera que Soportan Mucha corriente No es una corriente Continua Sino una corriente Pulsante Vean Me voy a acercar Un poquito Dice Continuous Aquí está Drain Current Si Están trabajando Con un voltaje De 10 voltios Dice aquí Pero Dice Máximo 49 y 35 Pero Ya se llega En el máximo Para romperse Pero Aquí abajo Dice Claramente Pulse Drain Current O sea Aquí hay otro parámetro Y este Lo tiene mucho más elevado Ahora Hay que entender Por favor Que el transistor MOSFET Es un transistor De Fast Miren lo que dicen aquí Fast Switching ¿Sí? Fast Switching Ustedes han escuchado El término de comida rápida Hoy en día hay mucho Eso de Fast food ¿No? Fast food Comida rápida De que Pides comida Por teléfono Y llega Fast food Comida rápida Bueno Switching Switcheo Switcheo Switching Switching Switchea rápido Switchea rápido Switching rápido Switching Switching Aquí Este Le faltaría la palabra Switching Chingo Switching Switching De veces Switchea Switchea un chingo De veces O sea Rápido Para que me entiendas Es Es Uff Rapidísimo Muy rápido Entonces Es un transistor Que viene a ser La revolución Es la neta Del planeta Este transistor Y empecé Hoy Con el MOSFET IRFZ 44N Ahí les estoy mostrando El símbolo Noten Que el canal N Trae la flecha Para acá Luego les mostraré Uno Que es canal P El canal P Trae esta flecha Para el otro lado Les voy a mostrar De una vez Para que no tengan Problema Les voy a mostrar El otro Para que no tengan Problema Y no me digan Pero es que ¿Cuál es la diferencia? Mira El que les acabo De mostrar Que es el IRFZ 44 Para aquellas Personas Que estén Conmigo Les voy a mandar El este Más tardecito El Por Whatsapp La hoja de datos Ok Ya la mostré Pero Vamos a ver Otro transistor Que tengo aquí Que es el IRF Y Les voy a decir Que número Por ahí Pásame por favor La La lupa Aquí las tengo Vamos a ver IRF Les voy a dar el número A ver No creo que lo alcanzan A ver Porque está Muy chiquito Aquí Y luego no se ve Con la cámara Del celular Este Pero Es 53 ¿Qué Que ya me hemos dicho? 06 Ah caray Yo no veo No veo No veo Carmelita Me tienes que ayudar Porque no veo Es IRF Me parece Que es el 5306 Vamos a buscar La La Este Me parece Que es IRF 5306 Lo voy a Lo voy a buscar Si no es que estoy mal Ahorita IRF A ver Si ustedes tienen internet Ayúdenme Para buscarlo A ver Si existe Perdón No es que Hace ratito Me diste la matrícula Pero No 06 05 A ver IRF 5305 Solito ¿Verdad? Si Segura Segura Ok El IRF 5305 Ajá Ese que tenemos aquí Y este dice Canal P O sea Este es otro Es la La versión contraria No trae No trae Este La flecha para acá Vean Veanlo Por favor Este es el símbolo Del P A ver si alcanzan A ver aquí Que la flechita Va contraria Va hacia acá Cuando es canal P La flechita Va para el otro lado Nada más Se los quería mencionar Porque así como Hay canal N Miren también Hay canal Channel P ¿Ya viste? ¿Ya lo vio? Este Dice Tome una foto Con el celular Y luego lo amplia Es que Estoy Estoy transmitiendo Con el celular Entonces no No puedo ahorita Usar mi celular Para nada Estoy Estoy Con Mi celular Pues está ahorita Para tomar el video No puedo No puedo usarlo Pero ustedes lo pueden bajar O sea No tienen lío No me enoje No, 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 no IRF 5305 Búsquelo Búsquelo Es Esto es cosa de ustedes No, no, no No hay problema Lo que quiero mencionar Es que cuando es canal N La flecha va para acá Y cuando es canal P La flecha va para allá En este caso Es canal N N La flecha esta Va para acá Es lo que quiero mencionar O sea Esto es parte de De lo que quiero mencionar Y además Este La fuente De alimentación Que utiliza El MOSFET Pues se supone Que vino A Este Revolucionar La tecnología Pero la verdad Es que vino A complicarnos La vida A todos los técnicos Porque el MOSFET Es lo que más Se fastidia En las fuentes Conmutadas Justamente Es este El MOSFET El conmutador El que se daña Cuando Antiguamente Las fuentes lineales Esas Que usaban Transformador O altas resistencias Que Llegaban a durar Mucho tiempo Este No se nos dañaban De ahí ¿Verdad? Hoy en día Lo que se fastidia En las fuentes En los inversores En las pantallas De plasma En las pantallas De LCD En las cocinas Estas de inducción En las impresoras Que usan Tóner En Todo lo que Traiga MOSFET Está sujeto A que se fastidie Por la Alta velocidad Con la que trabaja Por la alta Temperatura Que pudieran Tener por ahí Y sobre todo Porque son más Sensibles Algunas veces Incluso Si usted Tiene Electricidad Cuando tú Me miras Si Algo sobre Nada Ya Si usted Tiene electricidad Esa estática A veces Con simple Hecho de tocarlo Ya Como decimos Aquí en México Ya felpo O sea Ya tocó Las calmadas Ya se echó A perder Entonces Hay veces Que en la tienda Te lo han envuelto En un papel Especial Para que no Para que no Se fastidien Entonces Es muy importante Que lo vayas Conociendo Si Que tengas Calma y paciencia Porque esta Electrónica Que te estamos Dando Es para Que todo Mundo Lo entienda Incluyendo A todo Mundo Es todo Mundo Hasta Le mandamos Un saludo Al Papa Francisco Que seguido Ve nuestros Videos El Papa Francisco Dice que Por las tardes Noches Cuando termina Sus casas Sus cosas Se pone a ver Nuestros cursos Entonces Le mandamos Un saludo Y Que siga Aprendiendo Electrónica Con nosotros Y Recientemente Donald Trump Que acaba de dejar De Ser presidente Ya no Ya no haya que hacer Y ya está Empezando Con electrónica Pero bueno Pues ya Ni modo Pues así hay De todo tipo De alumnos Aquí ¿Verdad? Entonces Ya Queda claro Canal N Canal N La flecha Apuntando al gatillo Canal P Es al revés Cuando veamos El probador Canal P Ahí está Y Que a veces A veces No siempre Van a traer Aquí unos Dioditos Unos elementos Extras Pero la base Del símbolo Es este ¿Verdad? Esa es la base Del símbolo Salud Para Felipe Que nos está viendo Del otro lado De la pantalla ¿Ok? Hasta aquí Vamos bien Vamos haciendo Los cortes necesarios Tenemos el día de hoy 47 minutos Transmitiendo La clase La clase del día de hoy Se acaba A las 10 de la noche Entonces tenemos Mucho tiempo Véase por sus aguas No, no es cierto Ya nada más Nos quedan 20 minutos Pero seguimos Seguimos Para que Continuemos con esto Que nos interesa mucho Queremos aprender A probarlo A probarlo De manera Dinámica O sea De una manera Que se ponga A chambear A chambear Para trabajar Sin que sea complicado Ok Ahora ¿Qué es lo que necesito Para poder checar? Saludos A Eleodoro Montes Gracias Dice Por los aportes Saludos Para Eleodoro Montes Eleodoro Montes 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 Ok ¿Qué es lo que Es que estoy De buen humor? Estoy de buen humor Patrón Patrón ¿Qué pasó? Patrón Entonces Le estoy diciendo Necesito Aprender A checarlo A comprobarlo A utilizarlo Canal N Fíjate bien Porque no es lo mismo Que el canal P Canal N ¿Sí? El canal N Señores Estoy con el MOSFET Canal N Por favor Por favor ¿Qué pasa? Con el MOSFET Canal N Tengo Dos Maneras De configurarlo Dos ¿Escuchaste bien? Dos Maneras De configurarlo ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste me? Por favor Fíjate bien Porque lo vamos a ver aquí En este momento Y necesito Necesito que pongas atención Ya Ok Para empezar Donde La conexión que vamos a hacer Es la más utilizada La primera va a ser La más utilizada Ok Que quede claro Lo que vamos a hacer En tu hoja Primero hacemos el esquema Y luego armamos la práctica Y juntos Juntos Como hermanos Miembros De una escuela Aquí mira Vamos a poner aquí ¿Qué te dije? Arma el MOSFET Pues aquí Es una Y una Como una J Una J Manolo De J Ahí está Y luego Le pone sus tres rayitas Aquí Una Aquí en medio La otra Y aquí abajo La otra Ahí está Chato Como quien dice Ahí está la cosa Y ahí está El detalle Chato Y luego Te dije Haces La salida Del Drain Y luego Haces la salida Del Source Ahí está Y luego La flechita Indicadora Mua De que esto va a ser un N Ahí está Perfecto Ahí está Y luego Lo envuelves En un círculo de amor Y le dices Electrónica Es maravillosa Ahí está Profe Orozco La clase anterior No la vi Y no está en el canal Pues no Pues es la La de hoy Es la 24 Estamos haciendo la prueba Para ver si no se interrumpe La transmisión Si no me Escu Oh Es que me escucha feo No No señor Me escucha bien Ahí está Canal N Tenga por favor Por ahí Su libreta Un MOSFET Canal N Ahí está Ahora El MOSFET Canal N Tiene El Gate aquí El Drain acá Y el Source aquí Aquí no le metí Ningún diodo Ni nada Es nada más El puro símbolo Tradicional Ahora Noten lo que voy a hacer El surtidor Igual que en las fuentes De conmutación Fuentes inversoras Conmutadas Lo voy a mandar Aquí abajo A lo que es conocido Como tierra Ground O tierra Ahí 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 Y si no tengo Conocimiento De esto Hay que entender Aquí no te estoy pidiendo Una fuente Invert Este ¿Cómo se llama? Asimétrica Es una tierra Si no En este caso Si fuera una pila El negativo de mi pila O de mi batería Sería mi tierra Así que esto va A tierra Ahora Necesitamos Una carga En este caso La carga La vamos a poner aquí Esta carga Va a ser esto Mira Así Haces como una especie De bobinita Y Le haces alrededor Un circulito Y Vamos a rechazar La llamada Porque si no Contesto Y Ahorita Márcale a Auralia Porque te está mandando Una llamada Ahí Este Este es mi Carga Ok Mi carga En este caso Es un foco Un foco incandescente Un foco De 12 De 24 Del voltaje Que tú quieras No me importa Pero que sea un foco Que sea la carga Ok Ahora Que mi carga Necesita Para trabajar Las dos cosas Tanto el positivo Como la tierra En este caso Para cerrar el circuito La tierra Es como si fuera Mi negativo ¿No? Entonces Mi carga Va a estar conectada A una fuente De alimentación Donde exista Un positivo Vean ustedes Ahí lo pinté Vean Me voy a acercar Más de este lado Para que vean Como queda el diagrama Es Positivo Foco Drain Y esto a tierra Naturalmente Para que prenda Mi foco Necesito Este punto Llegué hasta acá Porque ya tengo El positivo Me falta cerrarlo A tierra Para que se prenda El foco Ok Pero eso lo va a hacer El MOSFET El MOSFET Ok Hasta aquí Es esta parte En donde Estamos usando El MOSFET El foco El positivo Y tierra Ahora Para poder Hacer que funcione Necesitaremos Nosotros Un Señor Transistor Bipolar Que nos sirva Como driver Para el MOSFET Un bipolar Tradicional Un BC547 O similar Que va a estar Acá abajo Sirviendo de Driver Driver Para el MOSFET Miren ustedes Aquí le voy a poner Un NPN Mirenlo bien Si Y Entonces Voy a Sacar Mi círculo Del Del bipolar Si Y Y ahora El emisor De este Bipolar También lo voy a mandar A la A la tierra Por ahí tenía mi regla No la tengo Si la tengo Me la prestas Si no la tengo Pues no Aquí está Gracias Aquí está Entonces Mi emisor Mi emisor De mi Bipolar A tierra Ok Ahí está Como acá Ok Ahora Nuestro Colector Del bipolar Lo vamos A mandar Acá De este lado Donde está El Gate Vamos a ver Que está El gatillo Aquí Entonces le vamos A mandar Al gate Le vamos A mandar Una conexión Con el Colector Ahí está Álvaro Álvaro Baltazar Feliz año Nuevo Y que todas Las metas Se realicen Dice Desde el Salvador Muchas gracias También a Colazo Que está Escuchando La clase Nueva La clase 24 Ok El Colector Del bipolar Al gate Más El emisor Del bipolar Al source Este va a ser Driver O controlador Para nuestro Mosfet Ok Ahora Vamos a poner Así como hay un positivo Para la Para mi Mi carga Ese mismo positivo Lo voy a tener A tener Por acá Otra línea De la misma De la misma Línea positiva Me agarre Otra línea Si Y aquí Le vamos a colocar Un interruptor Pulsador Un interruptor Pulsador Ya lo viste Que bonito Quedó aquí Y enseguida Una resistencia De protección Para activar Nuestro Bipolar Esta puede ser De varios valores Desde un kilo Hasta diez kilos Ohms Si No hay problema Desde un kilo Hasta diez kilo Ohms Lo que tú quieras Le puedes poner Si no hay problema El valor Yo se la puedo poner De 6.8K Ahorita vemos De cuánto Pero aquí va Una resistencia Que es para activar Y proteger Si Para activar La base Con poquita corriente Y tenemos Que mandar Al mismo tiempo A nuestro gatillo Por aquí Vean por favor Aquí vean por favor Aquí se hace un nodo Por aquí mismo Le vamos a mandar Otra resistencia Hacia el positivo De nuestra alimentación De nuestra alimentación Vean bien por favor El diagrama Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo Ya no puedo cantar Porque me van a cortar Porque me van a cobrar derechos Los de la puerta Ok Ahí está Vean el diagrama Por favor Señores El diagrama Que tienen ustedes Enfrente Probador Probador Es la práctica 10 Es la combinación De el trabajo De un transistor Bipolar Con un transistor MOSFET Esto lo vamos a utilizar Si gustas A 12 voltios Que es lo que La mayoría tiene 12 voltios Aquí 12 voltios 12 voltios 12 voltios Ok Ok El foquito Pues igual Que sea Para que no se te funda Que sea de 12 voltios 12 voltios De directa El switchito Es normalmente abierto La resistencia De aquí De cuánto La vas a poner Esta la vas a poner De 4.7 O de 6.8 Kilo ohms Ajá La de aquí Y la de acá abajo Ya te dije Desde 1 kilo ohm Hasta 10 K La puedes poner Hasta de 4.7 K De 3.3 K De 6.8 K Si Cualquier valor De esos aquí ¿Cuál es este? El BC547 El que conoces ¿Cuál es este? Pues cualquier Mosfet N Canal N Bajo prueba Que vas a probar Con 12 voltios En este caso Vamos a poner El IRF Z44N El que vamos a poner A prueba ¿Cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo Del circuito? Pues Que este Controle el trabajo De este Y este Controle el trabajo De la carga Y podamos saber De manera dinámica Si nuestro Mosfet funciona O no funciona Presionando Este pulsador Porcillo Para esto Debemos entender Que hay que llevar A trabajar A un transistor Para que se apague El otro Y entonces Van a estar En condiciones Contrarias Mientras Este transistor Este Cerrado Este Cuando este Este en corte O este en saturación Este va a estar Contrario Como la puerta De Alcala Exactamente Entonces ¿Qué significó aquí? Que tenemos Que armar Este circuito Rápidamente Aquí En frente Del patito De Uler Para que ustedes Entiendan Cómo trabaja El probador De Mosfet Canal N Y posteriormente Les demos Otra operación Que tiene El Mosfet Canal N Pero esto Es solamente Para probar El funcionamiento Del Mosfet Si el Mosfet Sirve Pues Nos vamos a dar Cuenta Aquí Entonces Vamos a hacerlo Ya tienen Ustedes El diagrama Les pongo El diagrama Así Para que le tomes Captura de pantalla Tómale foto A ver Si sabes Cómo A tu teléfono A ver Tómale foto Ahí Y si se puede Pues se las mandamos Cuando están Ladrando Los perros Siguen Ladrando Los perros Señal Que voy Avanzando Ok Si Si señor Si señor Aunque usted No lo crea Seguimos aquí Con mucho gusto Faludando A toda la gente Que nos ve Y nos sigue Ok Está fácil Esto Vamos a agarrar Nuestro Mosfet Vamos a agarrar Nuestro Mosfet El Mosfet Lo vamos a meter Aquí El Mosfet Cuando lo veo De frente Es Gate Draen Source Gate Draen Source Ahí está Ahora Voy a pedir Y así me prestas Unas pinzas de punta Ahorita que puedas Le voy a mandar Un jumper Del Source A tierra Es decir Tengo Gate Draen Source Entonces Del Source A lo que va a ser Mi tierra O Como en este caso Yo digo tierra Porque yo sé Que no es simetría La fuente No es simétrica Y que mi negativo De mi fuente Pues para mí Ya es mi tierra Entonces lo voy a mandar Aquí mira Estamos en Aunque usted no lo crea Señores Estamos completamente En vivo Si pasa algo aquí Se quedan sin su profe En vivo O sea No estamos Este programa No es grabado Si me equivoco Si se rompe Si 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 pasa algo Si ladran los perros Todo está en vivo En directo Vea usted la hora Señor Vea por favor Estamos en directo Ay Ay wey Ay wey Mira nomás El guacho Que se carga Es Casio 23 Una con 16 Señores No Crea usted Ajá Pinche programa Está grabado Eso se lo grabó En diciembre No señor Estamos en vivo En vivo Y en directo Vete para tu casa Saludos para mi amigo Sebastián Mira Entonces Tenemos Gat De Drain Source Source Va a tierra Ya está Mi conexión Está perfecto Perfecto Ahora Tengo mi bipolar Este bipolar Que ya conocen Ustedes Este 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 BC547 Como es el BC547 Se acuerdan Su patillaje Cuál es primero Este Donde está la base No me acuerdo Me pueden ayudar Como va el patillaje Del BC547 Ustedes que ya se la saben No me acuerdo Señor Ayúdame Donde pongo El Donde está el emisor Acá Acá Ayúdenme Por favor BC547 Creo que era Cole Ay no me acuerdo Dios mío Tengo que ir a mis apuntes Si me acuerdo Nada más que estoy esperando A ver si a ustedes Me dicen Si ustedes se la saben Eh Emisor Primero Base Y colector Después Híjole colazo Te creo Te creo Emisor Base Y colector No le creo Alguien lo puede Base a la mitad Dice No te creo Bueno A ti si te creo Pero Te tengo que decir algo Como no sé Si este transistor Este bueno Porque lo agarré Aquí de la cajita Necesito comprobar Que esté bien El Moffet está nuevo Pero este no sé Así que Vamos a ver Era NPN Base NPN NPN Base N Base NPN NPN Base en medio A ver 722 722 721 726 Es colector Base Emisor Al final Ok Si Si Pues ya decía yo Que no Lo que bien se aprende No se olvida Si estoy en la mejor escuela De electrónica Uy Con mi propio Urusco Uy Esto está re bueno Estos cursos Bien aprendimos Ok Vamos a meterle La Vamos a metérselo Hasta adentro Papá Estamos en vivo Colectivor Es colector Ángel Ahí está Entonces Este ya está Emisor A tierra Sortidor A tierra Ya están Mis dos Y si está bien Mi conexión Entonces Cuando yo Cheque la Continuity Continuity Entre esas dos Debo tener Continuity Ahí está Ahí está Ya está La primera parte Luego Dice que el colector Lo mandemos Al gatillo Al gate Un colector Queremos a ver Que te gusta hacer Vamos a ver Si se puede así El colector Muaga Muaga Ok Ay compañeros Esto de estar dando Clases en vivo Es la neta Del planeta Porque los puedo saludar Completamente a todos Y al mismo tiempo Si me equivoco Me equivoco Y ustedes también Porque estamos juntos Sin esto Ahí está Mira Ay Ya escuchamos Como que viene la música Creo que llegó Mi papá A ver Ahí está Mira Parece que ya Conecté Que hacen 71 personas Viendo en vivo Esto Por dios Por dios Ya pueden hacer Otra cosa No tienen nada Que hacer Ah no es cierto Vamos a ver Mira Colector Con gate Con gate Vamos a ver Si es cierto Colector Con gate Ahí está Ya está Preparadísimo Ya está Perfecto Ahora Dice Que del positivo Cuelgue yo una resistencia Aquí tengo una Mírala De 6.8K Entonces Del positivo La Este La voy a colgar De aquí Aquí 6.8K Vamos a acomodar El Este Cosa más El enfoque Aquí Aquí Al positivo Ahí está 6.8K Esto va Al Gate Y al positivo Ahí está Todo lo que Oigan Ahorita Es que Estamos En directo Si de pronto Escuchan Que gritan O que Este Estamos Este Completamente En directo En vivo Entonces Pues lo que Diga el patito Lo que Diga el Ahí está Ya Luego Me piden Un Otra Resistencia Más Esta va a ser Para la base Y Va a ser La base Del transistor Y va a ser De 4.7K Aquí la tengo Ahí está Y un interruptor Entonces Esta va a ser Mi interruptor Déjame ponerme Esta más abajo Para no confundirnos De raya Si La raya roja Va a ser Positivo La voy a La voy a Atender bien Porque No me gusta Cuando se arrugan Las terminales Y así Sirve De que Entra Más Bonito Y pues Esperando Que todos Ustedes Tengan Un buen Año Verdad Lleno De salud Y de Amores Amores Ok Ahora Este switchito Pulsador Va a ser Del positivo Aquí Y Mi resistencia Que vaya a la base Del transistor Bipolar Va a quedar Con el Switchito Que acabo de poner Ahí está Mira Ahí está Mi switchito Positivo A la base Mi otra Resistencia Al gate Ahí está Ya Y Ya Nada más Me faltaría Este Mi drain ¿Verdad? Mi drain Mi drain Vamos a ver En el drain Que tenemos Este Un foco ¿Verdad? Un foquillo De carga Falsa Que va A estar Entre el drain Para recibir La tierra Y entre El más Para recibir Obviamente El más O sea Quiere decir Que este foquito Lo vamos A ocupar Especialmente Para Checar El MOSFET De manera Dinámique Dinámique Ok Este foquito Es un Este Un foquito Como estos ¿Sí? De estos Que usamos En la práctica Uno Y Lo que tiene Que pasar Es muy simple Cuando yo Enchufe Mi alimentación De inmediato El MOSFET Va a recibir Voltaje Por su gatillo Y Entonces Va a Dejar pasar El negativo De Source Adrain Y va a encender El foco Y cuando yo pulse El switch Voy A accionar Al bipolar El bipolar Va a mandar Tierra Al gatillo Y este Tendrá que Frenar el trabajo Del Foco Y de De su conducción Del MOSFET Entonces Eso es lo que Tendría que pasar Como el foco No tiene polaridad Pues no hay problema Una pata Al positivo Y la otra Al drain Vamos a Intentar Incorporarlo Porque tiene cable Y no tiene cable Y luego No quiere Ahí entra Mira Ahí entra Vamos bien Vamos bien Ahí está la conexión Ustedes En casa Pueden hacerlo Si quieren Hacerlo Si ahorita Ven que he hecho Humo Es porque Algo me quedó Mal Si ahorita Ven Que no he hecho Humo Y que todo Funciona bien Es porque No hice nada Mal Todo lo hice Bien Pero Hasta no Ver A diferencia De algunas Clases En donde Estamos grabados Que hay edición Aquí no hay edición Entonces Este Pues aquí Si me equivoco Me equivoco Y todos Nos equivocamos Y si no Pues De las equivocaciones También se aprende Uno De los errores Creo que Aprende uno más A veces De los errores Que de De los aciertos Entonces Pues Vamos a ver Si esto Funciona O no Funciona Si Funciona O no Funciona Ahorita me enfoco Bien Denme un segundo Porque La cámara Está en automático Y de pronto Pues Pues Ya te imaginarás Ya te imaginarás Lo que ha de suceder Aquí Si se falla O no se falla Vamos a ver Que sucede Aquí Este Está mal puesto Lo metemos Hasta acá Ahí está Ahí está Un segundito En lo que meto Mi alambre Bien Desde el momento En que yo lo instalo El foco Vean ustedes Me enciende Este No se está Calentando No se está Calentando El MOSFET No es recomendable Tenerlo mucho tiempo Porque se puede Calentar Pero El objetivo Es que lo apague Es decir Que cuando yo pulse El switch Cuando yo apachurre El interruptor Eh Prácticamente El foco Se apague Cuando lo suelte El foco Se encienda ¿Por qué? Porque en el momento En que yo lo tengo Presionado El interruptor Pulsador Estoy llevando A saturación Al bipolar Y Provoco Que el MOSFET Entre en corte Cuando yo Suelto Este entra En corte Y este Entra en saturación Vean por favor Lo que estoy haciendo El foco Está conectado Al positivo En espera Del negativo El negativo Entra por el Source Y sale por el Drain Ahí está Y ahí se corta Ahí está Y ahí se corta Es la Forma Dinámica De comprobación De nuestro MOSFET Canal N Vean por favor De nuevo Yo presiono El interruptor Pulsador Y con esto Hago llegar Un positivo A la base De mi bipolar Lo cual hace Que se cierre De emisor A colector Y me mande A tierra Prácticamente Al gatillo Cuando el gatillo No recibe Voltaje Entonces Se abre El funcionamiento ¿Verdad? Y no deja Pasar la corriente Cuando yo Quito Este interruptor Es como Quitar Este transistor Es más Lo puedo quitar Y vean Ustedes Que Ahora ya no Tengo control Sobre De él Entonces El que Es el Driver Es mi Bipolar Mi bipolar Es el Driver Que me va A encender O apagar Al gate Al gate Al gatillo Y el gate O gatillo Me va A encender O apagar Al foco Veanlo bien Por favor Veanlo bien Y vean El diagrama Observen bien El funcionamiento Esto estoy Probando El MOSFET Claro Que tengo MOSFET Dañados Que no sirven Y No hacen La función Que estoy haciendo Cuando el MOSFET Está mal Yo lo pongo Y de inmediato El foco Se queda Prendido Y ya no se apaga O se queda Apagado Y ya no se Enciende Aquí yo tengo Que estar Viendo Que el MOSFET Cambie Es más Bien podría Y lo voy a hacer Le voy a medir El voltaje Que tiene Ahorita En su Gate Hay que Entender Una cosa Muy importante El MOSFET No se acciona Con corriente En su Base Primero Porque no tiene Base Es gate La que tiene Pero En este caso A diferencia Del bipolar El bipolar Recuerden Ustedes Se accionaba Con una corriente Pues el MOSFET Se acciona Con un voltaje No con corriente Entonces Voy a medir El voltaje Que le llega Al gatillo O al gate Punta negra A tierra Y roja Y roja En el gate Vean ustedes Ahorita Tengo 11 voltios Con el foco Perdido Activo Mi bipolar Y se cae El voltaje Se apaga El foco Me voy a poner Más Para acá Para que puedan Ver toda la acción Insisto Que tuve Que hacer Esta clase De prueba Ahorita Que es la La correspondiente Al material Que es De la 24 Porque Este La computadora Que yo tengo No Ya no me funciona Ya no es El programa No me es compatible Y entonces Ahorita estoy Completamente En vivo Vean Voy a presionar Mi switch Y se cae El voltaje ¿Por qué se cae? Porque el bipolar BC 547 Entro En saturación Entonces En su colector Ahorita tengo 0.0 Si yo lo suelto Me sube a 11 Ya vieron En su colector ¿Por qué? Porque tengo La resistencia Esta resistencia Pero ojo Entiéndanme Lo siguiente En este caso Esta resistencia Ahorita Solamente Me sirve Para darle Voltaje Al MOSFET Porque el circuito Está abierto Entonces El MOSFET Recibe Voltaje En su gatillo Más no corriente En este momento Hay voltaje En su gatillo Cuando yo presiono Ya no hay voltaje En su gatillo Aquí le quité Aquí le quité el voltaje Al gatillo Vean Le doy voltaje Al gatillo Al gate Se lo quito Y eso provoca El cambio Allá arriba Pero no hay No hay corriente No hay una corriente En el gate ¿Por qué no hay corriente? Porque el circuito De aquí Está abierto Hay que entenderlo Un poquito Hay que filosofarle Un poquito Primero quería Que lo vieran Que lo armaran Que vieran Que si se puede Lo acabo de hacer Aquí Delante De su Subjitus Pero También hay que ver El diagrama Y hay que tratar De entender Lo que estamos Haciendo Es Que la gente Piensa No Pues yo ya Lo vi en youtube No Pues ya lo vi Como lo hizo Pero luego No entienden Como está funcionando La cosa Por esas razones Que usted está aquí Entre amigos Entre Compadres Comadres ¿Verdad? Entre compañeros Entre bomberos Como dicen Por aquí Este Entre bomberos No nos pisamos La manguera ¿Verdad? Eso no se hace ¿Eh? Hay que entender Por favor Que hay dos Momentos De trabajo Aquí Foco encendido Y foco apagado Para entenderlo bien El foco Ya está recibiendo El positivo Desde mi alimentación Al foco Le falta El negativo Negativo Que viene Desde acá abajo En este caso Mi tierra Va a ser el negativo ¿Por qué? Porque es El único punto Que me hace falta Y se toma Como negativo Como tierra Es la misma cosa Porque no hay Fuente simétrica Con voltajes negativos En este circuito Por lo menos Entonces Para que mi foco Prenda Necesito este Aquí arriba Este Aquí arriba Si no No enciende Ahora ¿Qué elemento Es encargado De entregar El negativo Acá arriba? Nuestro MOSFET Si Pero siempre y cuando El MOSFET Reciba un voltaje En su gate El voltaje Que recibe En su gate Ese proviene De esta conexión De esta resistencia Pero Hay que entender Que aquí hay adentro Un aislamiento Vean la diferencia Entre este símbolo Y este otro Ya me voy a terminar La clase con esto Esto Está Aislado Del resto De las terminales En lugar de que acá La Base Este Separada La base Está pegada Entonces El MOSFET Tiene su Compuerta O su puerta Aislada Del resto Por tanto Se dice Que el circuito Está abierto El gatillo O gate Estaría recibiendo Voltaje de referencia Desde acá arriba Pero no una corriente Porque nada Cerró este circuito Este circuito Queda abierto Solo pasa Un voltaje Por aquí Cuando llega El voltaje Al gate Es En ese momento Con el voltaje Como acciona Al transistor No con corriente Sino con voltaje El voltaje Presente aquí Hace que El negativo Pueda pasar De aquí a acá Se cierre Y prenda el foco Entonces Mientras Mientras uno Está en saturación El otro Va a estar En corte Y mientras Este Está en saturación El otro Va a estar En corte ¿Por qué? Porque en el momento En que yo presiono El pulsador Acciono Con una corriente A este Este Manda A tierra Es decir Cancela El voltaje Esta resistencia Queda como De contención Queda en medio Y Entonces Al momento Que hacemos esto De inmediato Este Pierde su voltaje Y Al perder su voltaje Se apaga el foco ¿De acuerdo? Hagamos una anotación Para terminar La clase Y vernos El próximo Mierre Jules Por favor Anotemos Lo siguiente Ahí en su libreta Así como Se los voy A dictar Ahí en su libreta Con el gatillo Vamos a anotarlo Yo también Lo voy a anotar Porque ya sé Que luego Me dicen Oiga Profe Pero es que Usted Me ha anotado Es que Usted Aquí Díganmelo Por favor Con el gatillo Con el gatillo Con el gate Este No Estamos hablando En este momento Con el gate A voltaje Directo 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 Con el gate A voltaje Directo Positivo ¿Si? Con el gate A voltaje Directo Positivo El foco Permanece Encendido Permanece Encendido Ajá Y el transistor NPN En estado De corte Y el transistor NPN En estado De corte Punto Y aparte Al presionar Al presionar El switch Al presionar El switch El transistor NPN Al presionar El switch El transistor NPN Entra En saturación A presionar El switch El transistor NPN Entra En saturación Mandando A tierra Al gate Del MOSFET Mandando A tierra Al gate Del MOSFET Dejándolo En estado De corte Coma Deja De conducir Y se apaga El foco Deja de conducir Y se apaga El foco De acuerdo Y ahora Por último Última anotación Que les doy Para el día De hoy Esto que les Acabo de decir Cuando Trabaja El drive Ya me voy A comprar Plumones Nuevos Cuando Trabaja El drive El MOSFET Descansa Si Uno Trabaja Y otro Descansa Y otro Descansa De acuerdo Eso es lo que Nos debe de quedar Claro Si En este probador Háganlo Haga su probador Haga su probador Y este Permítase Revisar MOSFET Que tenga por ahí La próxima semana Les voy a dar Una 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 Actualización De este Mismo Y También Vamos a ver El probador Canal P Así que Este Está interesante Porque Casi nunca He trabajado Con Canal P Y por favor Por favor Si usted Desea Información Sobre nuestros Cursos De electrónica Mándenos Un Whatsapp Ahí les dejo El número Mira Así lo puedes Anotar Más 52 Uno Si estás Aquí en México Fuera de México Ponle así Y luego El número Es 55 16 48 10 22 No me llamen Nada más Mándenme Mensaje Y yo Les voy Contestando Porque empezamos El año Con buenas Promociones Para todos Ustedes 55 16 48 10 22 Es el Número Celular No me Marques La llamada Porque luego Estoy trabajando En vivo Y no te puedo Contestar Pero mándame Un whatsapp Y aquí Si yo no puedo Mi equipo De colaboradores Te ayuda Te atiende Y si no Aquí estoy yo Para darte Informes Para apoyarte Para que sigas Estudiando En la mejor Escuela De electrónica Y computación La del Profesor Guillermo Orozco Y muchísimas Gracias a toda La gente Que nos Tiene paciencia Que nos sigue Que nos ve Que nos recomienda Próximo Miércoles Estaremos En vivo Otra vez Vamos a utilizar Esta misma Tecnología Que usamos El día de hoy Parece que Funcionó bien Ahí les veo Sus comentarios Últimos comentarios Los que se quieran Despedir Ahí los voy Leyendo Este Aquí voy a Volver a poner Con el otro Móvil Sus comentarios Si le entendieron Esperando que Si Este Vamos a ver Que dicen aquí Ya me volví a meter Dice Muy interesante Y entendible La clase La conexión Del mosfet Me quedo claro La puerta de Alcalá Dice Si Este Un placer Como siempre Voy aquí Leyéndoles Si Este Cerrando Cerrando Ya la 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 clase Muchas gracias A todos Claudia Gabriela A Víctor Flores A Pedro Saludos A todos ellos Los voy Los voy Este Leyendo Los voy Checando Aquí en el teléfono Este Muchísimas gracias Por Seguirnos Esperando que Ustedes puedan Hacer su probador Pablo Franco Y Juan Marín Que por ahí Nos está También en el Whatsapp Bueno Entonces Hagan su probador Y Nos vemos La próxima Semana Si Damas y caballeros Aquí en una emisión Más El miércoles Vamos a estar El miércoles El miércoles Señores De 3 a 5 De la tarde Como estábamos Para que ustedes No se la pierdan Si Así que Este Ahora Completito Completamente En vivo A ver que pasa A ver como nos va Próximo miércoles Este 3 a 5 Henry Coria Muchas gracias Nos vemos En la próxima Que tengan ustedes Muy buen fin De semana Sale Vámonos pues Vámonos pues No se la pierdan No se la pierdan Que nos ayuda No se la pierdan No se la pierdan Que nos ayuda